Pedro Beuse, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical del Comité Central, en este momento vocero del Buró Político en torno a los temas que ha evaluado nuestra Dirección Nacional y a continuación vamos a expresar nuestros puntos de vista. En primer lugar, acerca del conflicto que está en desarrollo con respecto entre Venezuela y Guyana por el territorio asequivo, debemos puntualizar varios elementos. En primer lugar, consideramos un hecho importante la reunión que está próxima a efectuarse este día jueves entre el presidente de Guyana y el presidente de Venezuela. Consideramos que debe ser una oportunidad propicia para desmontar la retórica belicista que se ha desatado en ambos países. Un momento oportuno para que se adelante un proceso de acuerdos por la vía del diálogo, de la negociación, en función de los intereses de ambas naciones, los intereses de nuestros pueblos, el interés de conservar la paz en nuestro continente y en esta región, en esta zona, que no se vayan a crear condiciones favorables al pleno dominio de los capitales imperialistas en la zona, sino que ese territorio sirva para fortalecer la unión de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Y precisamente el comunicado que emitió el séptimo pleno del Comité Central llamó a que se avanzara hacia una solución negociada y se pusiera de lado cualquier situación que produjera, que escalara el conflicto hacia una posible salida bélica. Y precisamente nosotros hemos cuestionado, en ese comunicado se cuestiona la manera como se ha venido escalando no solamente una situación de preguerra prácticamente, sino que también este tema del desequivo y a partir de la aprobación de la realización del referendo consultivo, se viene promoviendo un discurso de odio, se viene promoviendo un ataque contra los sectores políticos y sociales que tienen posiciones diferentes a las que maneja el gobierno. Es inaceptable el chantaje de que una opinión crítica ya sea calificada de traición a la patria. Debe abrirse el debate, es muy importante el debate público en torno a estos temas. Y aquí no se está favoreciendo el debate público libre frente a esta situación, sino que se encallejona por una sola vía el asunto, el problema. Nosotros denunciamos en esa oportunidad, por ejemplo, cómo ya conocíamos de situaciones de presión, de chantaje, de amenazas a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en la administración pública, en las empresas del Estado, para obligarlos a participar en el referéndum y obligarlos, por supuesto, a votar sí. Entonces, nosotros denunciamos en ese momento, en el comunicado, esa situación. Luego del referéndum hemos podido constatar que efectivamente se produjo esa situación de presión, de chantaje, de amenazas contra miles de trabajadores y trabajadoras al servicio de la administración pública, incluso contra estudiantes de instituciones universitarias del gobierno que maneja el gobierno nacional. Esto además, queremos decir que llama la atención que a ocho días del referéndum consultivo, hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no le ha informado al país cuál fue el nivel real de participación en ese referéndum. No está claro, porque nos hablaron de cifras por encima de los 10 millones de votos, que fue lo que oficialmente mencionó el presidente del Consejo Nacional Electoral, pero no se ha discriminado para saber si esos son votos o votantes. No ha habido una discriminación en la información que permita que los datos sean confiables. No hay información confiable sobre los resultados de ese referéndum consultivo. Eso llama la atención y sobre todo porque mucha gente ha dicho que no votó y todos pudimos ver centros de votación vacíos el 3 de diciembre, el domingo 3 de diciembre. Entonces es importante que haya la información veraz y precisa, detallada de lo que aconteció ese día del referéndum consultivo, los niveles de participación por centros de votación, por municipios, por estados y el total nacional. Nosotros también tenemos que expresar nuestra opinión crítica con relación al proyecto de ley orgánica de defensa de la Guayana Esequiba. Lo estamos estudiando, pero nos llama poderosamente la atención el artículo 22 de ese proyecto, donde se expresa elementos que pudiéramos nosotros calificar de contrario a la Constitución, porque se queda ahí abierto que el que exprese una opinión coincidente con Guyana, que supuestamente estaría en contra de los intereses nacionales. Pero entonces va a haber, queda libre interpretación de los que van a administrar esa ley, su aplicación, de qué opinión es o no es favorable a Venezuela o Guyana. Nosotros consideramos, porque dice que si alguien expresa opiniones coincidentes con Guyana, se le inhabilitará políticamente. La Constitución establece en qué condiciones se debe inhabilitar políticamente a un ciudadano o ciudadana. Eso es cuando un ciudadano o ciudadana ha sido objeto de una sentencia definitivamente firme que lo condena, y por lo tanto es inhabilitado. Pero aquí se está introduciendo un elemento que se pasa por alto, el criterio que establece la Constitución. Igualmente el derecho a la libertad de expresión. Alguien pudiera expresar una opinión que no coincida con la del gobierno venezolano. Y eso no puede criminalizarse. Pues se está criminalizando el derecho a la opinión, a la expresión libre de las opiniones de nuestro pueblo, cualquier, o una organización política o social, o de cualquier ciudadano o ciudadana. Queremos llamar la atención sobre esto. Y precisamente cuando analizamos con esta óptica crítica la conformación de un estado de Venezuela llamado Guyana Esequiba, que se supone que es con el territorio Esequibo, pero va a ser en Venezuela. Bueno, decimos es que el gobierno debe hablar con la verdad y no estar inventando cosas que no son ciertas, que ya son muchas. Hay muchas cosas que no se dicen, verdades que se dejan de decir, mentiras que se dicen para justificar decisiones. Entonces llama la atención que aquí hay todo un andamiaje de falsos criterios o falsos hechos. Hay lo que se puede decir una oferta engañosa en cuanto a la creación de este nuevo estado de Venezuela. Y también nos llama la atención la designación del diputado militar en condición de retiro, según tenemos entendido, Alexis Rodríguez Cabello, quien actualmente sigue siendo integrante de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana. Nos llama la atención porque hay que evaluar cuál ha sido la gestión de este ciudadano en la Junta Interventora de Guayana, de la Corporación Venezolana de Guayana, de la CBG, porque hay denuncias de parte de trabajadores y trabajadoras activos y jubilados de que no ha dado respuesta a una serie de denuncias de exigencias legítimas, de demandas legítimas de los trabajadores. Igualmente hay una situación ahí oscura, un poco opaca, en cuanto a cómo se está administrando la CBG y las empresas básicas que están adscritas a esta corporación. Entonces, llama la atención esto, ¿no? Y además que sigue siendo, no ha sido destituido de la Junta Interventora de la CBG y va a ocupar esa otra gran responsabilidad. Entonces, ahí hay una situación que consideramos necesario precisar, precisar. Sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras de la empresa básica de Guayana están, digamos, confundidos y preocupados por esta decisión, porque no ha rendido como se esperaba al frente de la Junta Interventora, creo que es el vicepresidente de la Junta Interventora de la CBG, y ahora pasa a ocupar esa importantísima y sensible responsabilidad. Entonces, ahí hay un elemento que llama la atención. Consideramos que debe analizarse mejor esta decisión. Y nosotros, pues, también estos hechos de cómo se está manejando lo del territorio asequivo, cómo se está administrando el diferendo, creando una tensión que nos pone a punta de, o pareciera que nos va llevando a colocarnos al borde de una guerra, a un conflicto entre los dos países, nos lleva también a expresar nuestra preocupación y nuestra denuncia frente a lo que ha significado los acuerdos de Barbados. Porque cuando se ha prometido, se ha planteado que hay unas supuestas garantías electorales para todas y todos en Venezuela, a partir de esos acuerdos de Barbados, resulta que no es así, no se promueven los derechos políticos y las garantías electorales de todos en Venezuela, porque a la clase obrera no se le están garantizando sus derechos políticos. El Partido Comunista de Venezuela ha sido objeto de un asalto judicial. Esto ha sido denunciado por nuestro partido a nivel nacional e internacional y entonces, al no detenerse esa política contra el Partido Comunista de Venezuela por su destrucción, estamos en presencia de una ratificación de lo que ya hemos dicho, que esos acuerdos de Barbados lo que encierra es el pacto de las élites en el poder, no para favorecer los intereses del pueblo venezolano, los intereses de la clase obrera venezolana, sino para legitimar el pacto de élites que favorece los intereses del gran capital. Igualmente, cuando se habla en esos acuerdos de la protección para los intereses vitales en la nación, bueno, estamos en presencia también de una gran manipulación y afirmación fraudulenta, porque los únicos intereses que están siendo defendidos en Venezuela, en nuestra nación, son los intereses de los capitalistas y de las mafias corruptas, mientras que se destruyen los derechos laborales, mientras que se violentan derechos políticos del pueblo trabajador, como lo ha sido ciertamente el asalto judicial al PCB, como lo es las violaciones a la libertad sindical, y como lo es también la judicialización y criminalización de los trabajadores y trabajadoras que denuncian y que luchan. Todos estos elementos no tienen nada que ver con esos acuerdos de barbados, así que esos acuerdos no son más que la legitimación con la bendición del gobierno de los Estados Unidos de un pacto de élites oligárquicas en Venezuela. Ese acuerdo prácticamente, esos acuerdos de barbados prácticamente son una de factura proimperialista, porque sirve a los intereses del gran capital. Y con relación precisamente a la política de criminalización y judicialización contra trabajadores y trabajadoras, el Partido Comunista de Venezuela es parte activa de la campaña Navidad sin trabajadores presos, que promueve, impulsa el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos y el Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo. Consideramos que es muy importante la participación de todas y todos los movimientos sociales, políticos de izquierda, las fuerzas sociales progresistas, verdaderamente progresistas de nuestro país, que todo nuestro pueblo trabajador se haga parte de esa campaña para que ejerzamos una fuerte presión por la libertad plena para todas y todos los trabajadores injustamente privados de libertad, a quienes se les han abierto juicios amañados, y también que se proscriba, desaparezca para siempre, la política de la criminalización y judicialización de trabajadores y trabajadoras que luchan, que no es más que un plan para intimidar a la clase obrera, para que acepte sin luchar la política de ajuste neoliberal que está imponiendo el gobierno, produciendo pérdidas de derechos, incrementando las desigualdades y profundizando la miseria a la que están llevando, que han llevado a nuestra clase de trabajadores y al pueblo venezolano en general. Tenemos también, en este momento, que expresar nuestra solidaridad con los jubilados, pensionados y sobrevivientes de PDVSA, Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima. Trabajadores que, ahora jubilados, pensionados o familiares de estos, que durante toda su vida se dedicaron a garantizar la producción petrolera, el funcionamiento de nuestra industria petrolera y hoy se les niegan derechos fundamentales y están denunciando, acaban de acudir al Ministerio Público, un grupo de estos compañeros que también antes realizaron una acción audaz, que fue la huelga de hambre, exigiendo que se le cancele lo que se le debe por el fondo de pensiones. Y ellos están denunciando en el Ministerio Público que este fondo de pensiones ha sido saqueado por altos cargos por los administradores que colocó PDVSA allí, en ese fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela. Y se habla precisamente que desde el 2018 no se sabe nada de 226 millones de dólares que se fumaron. No se sabe a dónde fue a parar ese monto tan alto, pero resulta que el desfalco cometido contra el fondo de pensiones y jubilaciones de PDVSA es de mayor nivel, porque tiene muchos años que se vino produciendo esto y se habla de 2.707 millones de dólares de los que el PDVSA y el gobierno venezolano nos rinde cuenta, no se sabe qué pasó con eso. Entonces nosotros instamos a que el Ministerio Público efectivamente abra una investigación ante esta situación tan grave y que se obligue a que PDVSA le reconozca los derechos a una jubilación digna a todos estos compañeros y compañeras, que se rescate el fondo de jubilaciones y pensiones. Eso es fundamental. Cuentan con nosotros los compañeros jubilados y pensionados de Petróleos de Venezuela que están en esta justa lucha. Nosotros queremos también aprovechar para denunciar precisamente el hecho de que la política neoliberal del gobierno ha estado llevando a que se incrementen situaciones no solamente de desmontaje de derechos, sino también que se ponga en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras. Y precisamente tenemos la información, se ha denunciado, que ha habido accidentes ocupacionales que han producido muertes y trabajadores lesionados para toda la vida, lisiados, sobre todo últimamente en la industria eléctrica. Pero esto también se ha vivido en PDVSA, en las empresas básicas de Guayana. Ha sido numeroso estos hechos de accidentes ocupacionales con fallecidos. No vemos ninguna acción importante de parte de INSACER, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, para investigar esta situación y que se sancione severamente, penalmente, a los causantes de estos hechos. Porque hay una, digamos, responsabilidad objetiva de los patronos frente a estos hechos de accidentes ocupacionales con fallecidos. El Ministerio Público debería abrir una investigación ante estas situaciones que son evidentes porque se están publicadas en redes y en medios digitales. Continuamente se producen las denuncias de estas situaciones sin que haya una respuesta institucional frente al hecho. Por eso mismo es que nosotros insistimos en que es necesario que la clase trabajadora venezolana avance en su proceso de unidad, unidad de acción de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las fuerzas que luchan por los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador para enfrentar todos estos hechos, estos acontecimientos que son parte de un plan de desregulación de las relaciones de trabajo para favorecer las ganancias capitalistas y llevarnos a una situación donde los elementos de atracción para el capital, las ventajas comparativas para que vengan los capitales externos, sean una fuerza de trabajo sin salario, sin derechos colectivos, sin capacidad para defenderse frente a los abusos de los patronos. Eso es lo que está montándose aquí. Y eso es lo que significa todas estas zonas económicas especiales. Que por cierto, mientras se estaba produciendo todo este asunto de referéndum consultivo y toda la algarabía patriotera y chauvinismo, se estaba creando la zona económica especial de Nueva Esparta. Hay que revisar en qué condiciones. Se está comprometiendo la soberanía nacional frente a los capitales extranjeros y se están llevando a una situación donde los derechos laborales serán flexibles o inaplicados en estas zonas económicas especiales. Y tenemos que unirnos para enfrentar todo esto, levantando un programa de la clase obrera para derrotar las fuerzas del servicio del capital. Y precisamente debemos hacer mención también a cómo continúa el ataque sistemático de parte de las cúpulas del PSU y del gobierno contra el Partido Comunista de Venezuela, contra el PSB legítimo, el único PSB que existe en Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela histórico, verdadero y único. Y queremos señalar de manera concreta, como una denuncia que publica, el hecho de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha negado a entregar la copia certificada de la sentencia espuria 1160, donde se decidió el asalto judicial contra el PSB, cuando fuimos despojados de la personalidad jurídica y del manejo de la tarjeta electoral del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros tenemos el derecho, porque así lo establece la sentencia, de tener en nuestras manos copia certificada del expediente completo. Se ha solicitado por escrito, reiteradamente, y no han dado la respuesta, que debe ser la única respuesta y es, aquí está, la copia certificada de ese expediente. Lo exigimos porque es un derecho y vamos a insistir en esto. Eso es parte de la continuidad del ataque, porque nosotros consideramos que esto no es más que una decisión política que ejecuta esa Sala Constitucional. Y también tenemos que mencionar el audio que ha trascendido a través de las redes sociales, donde se escucha al diputado del PSUV, el PSV, José Vielma Mora, dándole instrucciones, órdenes a los mercenarios usurpadores de la Junta ad hoc, creada por la Sala Constitucional, violando los derechos del Partido Comunista de Venezuela. Entonces, este audio nos indica claramente, una vez más, porque ya ha habido otros elementos que lo dejan claro, que esos mercenarios no actúan a motu propio, sino que no son más que serviles que actúan de acuerdo a las pautas y las decisiones que adopta la cúpula del PSUV y del gobierno. Eso está claro. No están en ningún plan de rescate del PSV, nada, sino que simplemente están actuando como marionetas de la cúpula del PSUV y del gobierno de Nicolás Maduro. Los denunciamos, es importante que todo el pueblo esté claro en esto, pero tenemos que decir con gran satisfacción que ante estas situaciones, estas situaciones, nuestro Partido Comunista de Venezuela continúa avanzando en su trabajo, impulsando su línea política aprobada en el 16 Congreso, fortaleciéndonos orgánicamente y en ese sentido debemos valorar como muy exitoso e importante la gira que se acaba de efectuar, que está todavía en desarrollo, la gira, el plan de giras del Grupo Político del Comité Central como consecuencia de la 16 Conferencia Nacional y de los plenos, el séptimo pleno del Comité Central de nuestro partido. Y como parte del éxito alcanzado con esta gira, tenemos que informar que en el Delta Macuro se llevó a cabo exitosamente la conferencia regional del PSV en ese estado y se eligió el nuevo comité regional del Partido Comunista de Venezuela en Delta Macuro. un proceso de acuerdo a los estatutos de nuestro partido, que significó un gran debate de las bases, la elección de los delegados de las células que asistieron a esta conferencia y que se reafirmaron su total respaldo y compromiso con la línea política del 16 Congreso, con el Comité Central Electo en el 16 Congreso y están desarrollando entonces las decisiones que se han determinado en nuestra dirección nacional y que también se produjeron en la conferencia regional. Nuestro Partido Comunista de Venezuela entonces está impulsando en todo el país la política aprobada en el Congreso, que fundamentalmente tiene que ver con el impulso de la amplia unidad de acción del movimiento obrero, del movimiento popular, de todas las fuerzas sociales de nuestro pueblo para avanzar por el rescate de los derechos económicos, sociales, laborales, culturales, los derechos humanos que están siendo vulnerados por la cúpula del gobierno y que amenaza con que un hipotético nuevo gobierno neoliberal también, que pudiera desplazar a la actual, continúe en la ejecución de esa política antiobrera, antipopular. Entonces, eso es parte de esto y también la política de unidad de todas las fuerzas que luchan contra el sistema capitalista, los que confrontan contra la política neoliberal, estamos avanzando a determinar unitariamente un programa que permita unir a todas las fuerzas en un frente unitario, fuerzas sociales y políticas, que nos permita avanzar hacia una salida revolucionaria a la crisis en favor de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Finalmente, debemos, una vez más, pronunciarnos en solidaridad con el pueblo palestino. Constatamos que continúa el genocidio que desarrolla el Estado sionista de Israel en Gaza. Ya al día de hoy se habla de 18 mil personas asesinadas, entre ellos miles de niños, de mujeres, de ancianos. En una política de exterminio que está en desarrollo allí, de exterminio del pueblo y la nación palestina. Y esto se puso en evidencia incluso cuando se produjo un alto al fuego pactado entre las partes, un alto al fuego temporal que fue violado, violentado por el Estado sionista de Israel, que no lo respetó. Y hay que decir que también denunciamos el papel que juega Estados Unidos en esta masacre que comete el sionismo israelí en Palestina. Precisamente Estados Unidos utilizó su poder de veto para que no se acordara un alto al fuego permanente humanitario y permanente en el Medio Oriente, específicamente en Gaza, que se contuviera, se detuviera el genocidio que está desarrollando el Estado sionista de Israel. Y no fue posible porque Estados Unidos vetó esa propuesta. Nosotros, ante todos estos hechos, consideramos que es necesario incrementar la solidaridad de todos los pueblos para detener esa masacre, para apoyar la lucha palestina, la resistencia del pueblo palestino frente a lo que es un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo allí y es necesario que sean procesados penalmente por los mecanismos de justicia internacional los responsables perpetradores de esta masacre, especialmente el primer ministro Netanyahu, que está al frente de esta situación. Entonces, toda la solidaridad de nuestro pueblo, de los trabajadores, con el pueblo palestino debemos avanzar hacia decisiones de solidaridad contundente, que se demuestre el rechazo a las prácticas criminales que desarrolla el Estado sionista de Israel, que pone en peligro a toda la humanidad, por cierto. Entonces, tenemos que detenerlos con la fuerza unida de los pueblos.